hola hola mi gente youtube como esta mi gente linda les habla joan y hoy tengo un vídeo de alchimiskoy versión japonesa pues hoy gente vamos a analizar que vino hoy vamos a ver qué más que todo el banner vamos a ver qué banner vinieron hoy y de paso pues vamos a lo guiando en el juego y vamos a alchimusear un ratito a ver qué onda y capaz que hagamos también unos pools a ver qué nos vino acompáñenme en esta aventura de alchimista no sé si se irá bien así bueno vamos al mundo de alchemist y vamos a mirar que viene el juego pero el fuego no cargó no hizo nada ya estaba todo actualizado ya bueno hoy estamos en el logueo número 25 que obvio no estamos a 25 verdad verdad que raro porque sólo ya así hoy tendría que ser el número número 23 porque estamos a 23 porque sólo ya tan raro este que raro bueno mañana no 24 24 sí sí creo que en japones un día adelantado si no estoy mal claro claro veinticuatro mañana 25 yo creo que está bien está bien bueno 27 días y tenemos que llegar a 50 días para recibir estas 250 gemas recolinas y vamos a ver primero que todo vamos a reclamar esto vamos a reclamar esto recolino por aquí no hay nada más que reclamar bueno vamos a vamos a ir a reclamar las moneditas porque dejé el juego hoy a la mañana haciendo moneditas ya tengo muchas yo creo que ya tengo 20 20 y algo tengo ya de moneditas de estas veinticinco mil trescientas uno y subimos de nivel subimos a nivel 141 nos faltan 9 niveles para 150 gente y nos llegará a nivel 150 para poder colocarle runas a mis unidades bueno vamos a ir a vamos a mandar monedas a nuestros amigos y despacio pues lo logueamos ganamos pues la recompensa de la mandada de monedas a los amigos yo creo que ahorita ya le puedo mandar a todos yo creo bueno ahorita me mandaron cinco monedas cinco moneditas bueno y sí 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 aquí le puedo mandar monedas a todos mis amigos a los seis que tengo y le mandamos moneditas para ellos ahí está y aparece el logueo ya aparece el logueo ahí está mi gente ya tenemos el primero vamos a hacer el segundo que sería aquí espere que cargue abajo ahí cargó vamos por aquí y acá hacemos las misiones difíciles supuestamente misiones hardware vamos a hacer aquí vamos a hacer acá y acá ya automáticamente ya hacemos la otra del logueo bueno mi gente y bueno noticias no vinieron ninguna noticia vino hoy porque si no entonces ya fuera estaba aquí como es un puntito rojo pero como no está acá entonces no vino ninguna noticia ahorita vámonos entonces directamente para el banner porque creo que fue lo único que vino nuevo hoy fue banner de unidades bueno acá tenemos la que se loguea todos los días también supongo con esta tirada con esta tirada ya hacemos la de logueo todos los días y aquí aparece ya y de paso nos dan moneditas de estas bueno aquí como siempre también el de recuerdo que es el recuerdo de la unidad de trueno que es muy difícil que salga bueno mi gente otras 10 monedas más bueno la una tirada gratuita de de la colaboración de placto bueno volví cargo vamos a mirar a ver si hoy nos llamo una sorpresa vamos a darle esquí vamos a darle esquí a esto y que salga lo que tenga que salir bueno ah mira me salió una unidad de de placto me salió una unidad de placto excelente excelente obvio no la va a subir porque subir esta unidad es subir esa unidad como es eh cuesta bastante bueno este vino nuevo vale 5000 eh de ser tan caro no se debe ser que hay algunos garantizados yo creo o tres recuerdos garantizados o cuatro no o cinco recuerdos garantizados no se pero para el 5000 tiene que haber algo garantizado porque vale 5000 gemas bueno gente ese es el que me llamó la atención gente este y y este estos dos estos dos banners me llamaron la atención pues supuestamente con el con el traductor porque lo traducí en la noticia traducí pues esta noticia bueno si te sale alguna unidad que usted ya tenga se convierte en 100 fragmentos eh lo que no se es o sea lo que no se bueno yo creo que aquí creo que se se puede hacer dos por jugador si no estoy mal no se o acá también me dice bueno lo que no se si son 70 tiros o sea si son 70 unidades porque gente si son 70 unidades esto renta mucho renta pero demasiado en una de esas pues te sale la unidad de juego de dragón o esta unidad nueva que ya la metieron a esta a los banners de este en algunas de esas algunas de estas dos unidades que pero no se si te garantizan una unidad si o si eso es lo que no se mi gente bueno creo que nos falta uno vamos a tirar el que esta acá y en el de recuerdos como que también es lo mismo como que también es como que son 70 tiras 70 tiradas y no se si garantizan pero lo que no se si son 70 tiradas vamos a ver igualmente porque para eso yo estoy cuando a las monedas de pago bueno como en mi gente pues por acá vino el recuerdo de la unidad de viento vino el recuerdo de de grandeza 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 y vino también el recuerdo de grandeza que también está garantizado en el paso número 5 se demora 4 días me interesa porque yo tengo grandeza me interesa tenerla y bueno y acá también vino el barrio de esta unidad de viento que me imagino que es la unidad más fuerte que hay en todo en todo como es en todo en toda la colaboración de Alchimil de Plakton yo creo que esta es la unidad más fuerte y pues osea no esta garantizada aquí en el paso número 3 pues tiene un tiene un porcentaje de que te salga la unidad y creo que en el último paso te dan fragmentos de la unidad si no estoy mal creo que te dan 25 fragmentos de la unidad o 25 monedas no estoy muy seguro pero bueno aquí puede sacar esta unidad y también esta pues esta Solomón Solomón con grandeza y acá esta esta Loguistilla con Ragnaros entonces esta muy bien esto que te dan tickets te dan si bueno mi gente pero esto ya estaba esto ya estaba pero yo voy a tirar aquí porque como le digo tengo 1700 monedas de pago 1706 y voy a tirar a ver que pasa osea voy a mirar nomas dependiendo pero si esto es bueno ahorro y tiro en este en una de esas por ahí me sale algún recuerdo que necesite pero aquí me doy cuenta que es y bueno pues mi gente acompáñame no se si va a meter la pata o nada pero como le digo yo son unidades de 5 estrellas no se si eso serán 70 tiros no se si te garantizan alguna unidad pero vamos a hacerle vamos a utilizar la moneda de pago y vamos a mirar que pasa 25 cargo eso esta raro esta tirada esta muy rara mi gente porque cargo tanto no entiendo porque cargo tanto no entiendo mi gente o sea como lo que yo pienso si es como yo pienso que son 70 tiros y te garantizan alguna de las unidades de ahí este banner esta super OP bueno mi gente vamos a ver si rojo rojo pero porque uno solo venga no entiendo una unidad solamente una sola unidad ah mira bravo bravo esta unidad la estaba buscando hace mucho tiempo uy señores claymia claymia otra vez y mi equipo otra vez bueno esta unidad esta unidad pues también puede ser buena muestre muestre uy no me diga eso me llevo la pistolera esta pistola la saque en la otra cuenta pero ahí también aquí necesito que me salga la unidad de juego muestre quince quince de este pues una dos tres cuatro cinco unidades pero no se esto esta muy raro este banner esta muy raro que paso no acá ya creo que ya aquí ya aquí ya no hay nada yo no creo que salga no hay nada veinte quince 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 por acá quince por acá quince por acá quince por acá quince por el tiempo yo creo alguna puede estar por ahí buena pero no creo no me sentaba al esquí a esto porque eso está allá ya las primeras salieron ya y las trescientas monedas ah mira por acá me salió cien fragmentos de kudatsteng o kudatsteng kudatsteng bueno me sirven me sirve me sirve acá me salió otra unidad acá me salió otra unidad entonces si mi gente si es verdad entonces si son son setenta setenta tiros y te garantizan unidades esta pues no se muy bien si será bueno me imagino que si debe ser buena esta unidad esta de juego no también la estaba buscando clay mía clay mía también es muy buena y también esta también es muy buena también esta no se que hondo pero mi gente esta bueno para mi esta muy bien ah mira se puede repetir otra vez yo creo que se pueden hacer dos por jugador yo ya tire una me faltaría mil trescientas gemas de pago para llegar otra vez aquí y también sus recuerdos pues mi gente ese esta muy bien ese esta muy bueno mi gente este este como es este este banner esta muy bueno gente esta muy bueno este banner bueno bueno mi gente vamos a mirar que nos falta más para completar todas las decisiones creo que nos falta arena eh si porque creo que aquí no hay que comprar tampoco hay que comprar nada en la versión global había que comprar también pero creo que aquí no bueno vamos a mirar aquí aquí pues me va bien a veces me da mal por ahí a veces por ahí a veces me revientan o a veces también por ahí a veces gano yo lo que a veces siempre busco alguien bajito para poder pero no aquí no acá hay gente bajita pero muy fuerte vamos a ver este que esta bajito pero esos bajitos por lo regular tienen unidades de 99 no es porque te haga de nivel bajito pero te la única que tiene fuerte es la de la de viento o sea yo busco así para poder terminar rápido para poder hacer como el ahí pues supongamos ya mire ahí si ya la pierda o no pierda o ganes ya como me hace la me hace el logueo pues de jugar en la arena te piden jugar en la arena una vez pues gente yo no se pues a mi no se si me iría bien pero por lo menos me salieron dos unidades de juego muy fuertes me ha gustado que me saliera el dragón de juego pero estaba difícil pero estuvo bien estuvo bien y 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 casi 200 manzana gente y como ven pues acá ya la subinua a nivel 99 y así está mi Minerva vamos para grandeza, donde está grandeza acá está grandeza, vamos a ver si podemos también subirla aquí ya podemos subirle una puerta más o sea desbloquear otra puerta más, no subir porque subir es diferente vamos a ver si podemos desbloquear podemos desbloquear la última puerta mi gente y desbloqueamos la última puerta y también la podemos elevar a nivel 99 vamos a ocupar otra vez más manzanas uy 308 manzanas bueno ahí subió bastante, no mucho pero algo es algo y ahorita que está su recuerdo gente no sé si ir por su recuerdo gente son 5 pasos, tengo 4 días para llegar a ese recuerdo para así tenerla con su recuerdo y también sacar su accesorio porque esta unidad me gustó mucho esta unidad pues en donde los enemigos atacan con mucha magia ella renta mucho, esta unidad renta mucho siempre y cuando los enemigos sean que ataquen de magia es como un tipo de tanque creo, un tanque de ataques mágicos y escala con su daño, escala con la defensa mágica o sea que también necesito desbloquear las runas para poder colocarle runas de defensa mágica me imagino y en las cosas que en donde va ataque y ataque mágico pues no colocarle esas runas de ataque mágico ni ataque físico sino colocarle destreza las dos son destreza me parece creo que si, destreza entonces colocarle más destreza para que quede con mucho más destreza pues bueno mi gente contento pues por lo menos tengo esta unidad pues esta unidad pues me parece una unidad muy bonita vamos a usar estas manzanitas que tengo un poco de esas manzanas muestra a ver esta unidad de ataque de ah mira esta unidad mágica pues es un ataque mágico de tiro es un ataque mágico de corte un ataque mágico de tiro mira no sabía que era mágica mira acá le mete al hp acá como que sí le mete al hp veje no sabía que era mágica claro mira tiene más pero es mágica de corte que raro o sea eso es lo que no entiendo yo o sea es mágica pero si supongamos le coloca una unidad de juego que de que da daño de corte yo creo que también le va a funcionar a ella no creo que tenga para subir a nivel máximo voy a mirar si las fichas de ella se pueden conseguir en alguna misión ah si tengo para conseguir bueno no tengo para que preocuparme vamos a subirle el trabajo principal bueno mi gente bueno lo importante ah mira se pueden se puede farmear se puede farmear como es se puede farmear los todos los días los fragmentos de ella que está muy bien o sea que se puede elevar bueno vamos a bajar a bajar a bajar a los años y va a mirar que fue lo que me dieron aquí no para mí me den los 100 frames como es los 100 fragmentos no creo que si 100 o palámenos den bien ahí 100 fragmentos de ella 100 fragmentitos que está muy bien ahí está es que hay muchos fragmentos de aquí en las unidades entonces yo me imagino que yo me imagino que ella también también, también gente oh 100 fragmentos que por lo menos con 11 100 fragmentos le puedo llevar las dos primeras puertas lo que no sé si se puede farmear los fragmentos esta no se puede farmear los fragmentos gente en este ya quedó pailas pero bueno no se quedan 7 hay que esperar porque como estoy empezando no tengo muchas fichas mi gente no tengo poquitas fichas pero bueno por lo menos ya y Claymia también lo mismo también me dan 100 fragmentos de ella si la subo a nivel 60 también mira excelente excelente 100 fragmentos de Claymia también yo creo que por acá hay como que algo más ahí está 100 fragmentos de ella y nuestra vez está en la unidad de esa también no este no gente este no me dio unos fragmentos este no me dio nada de los fragmentos de la unidad pero este tiene para poder desbloquear su para desbloquear sus fragmentos y también más cielos también eso lo hago luego más tardecito y bueno pues mi gente yo creo que ya por aquí dejamos esto voy a tratar de hacer ese último paso creo que son dos por jugador voy a recolectar otra vez mis 500 gemas de pago para tirar otro de estos y a ver que unidad me sale porque no sé si tiraron el es que si tiraron el del recuerdo no sé si que me vaya a salir o sea porque el de recuerdo es diferente díganme que me sacan algunos algunos recuerdos que que no tenga la unidad de yo que hago ahí ese es el problema por lo menos aquí pues más adelante por ahí cuando venga algún banner que te dé algún recuerdo algo así garantizado pues no va por los recuerdos de estas unidades porque estas unidades con sus recuerdos deben ser muy buenas y bueno pues mi gente espero que ustedes también tengan unos buenos pools y unas buenas farmíadas también porque hay que farmiar bastante y a seguir trabajando en esta cuenta hasta que tengamos buenas unidades y poder enfrentarnos a esos a esos trial bien fuertes y bueno pues mi gente nos vemos en la próxima que tengan una buena noche un buen día dependiendo la hora que vean este video hasta luego mi gente